Este tema con Pablo Tiburcio, ahora el Mundial de Brasil, Pablo. Bueno, el graffiti es denominado en todo el mundo como el arte vivo. Las calles de Río de Janeiro se llenan de grafitis, especialmente en las favelas, por un atractivo muy especial. Primero, porque existe el Consejo Carioca del Graffiti, creado por el alcalde de la ciudad, por el intendente. Y, por supuesto, el Mundial no puede estar ajeno, por eso aparece Ronaldo en 2002 con la Copa del Mundo. Las distintas, me parece que son logos y dibujos creativos de cada Mundial, inclusive del último, no solo los oficiales, sino muñecos con una creatividad fantástica de los mismos artistas. El graffiti era el de Toy Story, el anterior. Exactamente. Street Art Río se llama la oficina que libera y premia a los grafitis. Libera, cuando digo libera, es que cualquiera, en cualquier pared, no tiene ningún problema para hacer un graffiti. Inclusive hay una ley, ¿no? Muy bien.